Decimos que Reforma cayó en el amarillismo porque su portada cae en el sensacionalismo, es decir, que pretende generar sensaciones o emociones que se interesa más por las formas que por el contenido de la información. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera, que no es falso, pero se exagera.